Música Sola recordando mientras no se conduzca Pasando no se conecta con tu vida Cala tú en la ventana dibujando tu mirada Un instante su eternidad Estoy cansada de soñar sin ti Confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y estrellar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente Sola y diferente Amanecer contigo hasta morir Y no sé si volverás Para amarme y estrellar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Solo luz y gravedad Solo luz y gravedad Solo recordando mientras no se conduzca Pasando no se como te podré olvidar Solo luz y gravedad